El 14 de marzo vence el plazo para recoger las credenciales del elector que se tramitaron a través de la campaña intensa que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, anticipó el vocal del Registro Federal de Electores, Roberto Bravo Flores. La entrega de las credenciales va a llegar a su fin el próximo 14 de marzo, entonces también es hacer de esa extensiva limitación a todos los ciudadanos que hicieron estos trámites, pues que concluyan el trámite yendo por su credencial para votar. Repito, más tardar el 14 de marzo para poder darle la oportunidad a todos los ciudadanos. Estamos ampliando el horario en estos últimos días de la campaña. Los sábados y domingos de marzo antes del 14 vamos a estar dando servicio en el módulo de Atlixco de 9 de la mañana a 4 de la tarde, entonces este fin de semana y el siguiente estaremos atendiendo a los ciudadanos pues para que recojan la credencial y puedan ejercer el derecho al voto el próximo 2 de julio. Así mismo este viernes se tuvieron que inutilizar unas 50 credenciales que llevaban más de dos años sin haber sido recogidas. ¿Quiénes lo solicitaron? Todos los ciudadanos que tramitaron su credencial hace dos años por ley, si no la recogen el día de hoy, se van a destruir, es decir, desaparecen del padrón y tendrían que iniciar un nuevo trámite para su reincorporación. Entonces no son muchos afortunadamente en el distrito, teníamos ahí alrededor de 40, 50 ciudadanos que aún no recogen estas credenciales con estas características de tenerlas ya aquí en el módulo casi dos años y no han venido a recoger sus credenciales. Previamente se les envió, se les hizo avisos a su domicilio, en los estados de la Junta. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez.